Así fue el último dios a Solángela Benavides Cortés, la niña de 13 años de edad que murió por balas perdidas en Barranca Bermeja cuando sicarios llegaron a atentar contra un ciudadano venezolano el pasado 7 de febrero en el barrio Los Alpes. Familiares, amigos y autoridades acompañaron la sentida ceremonia en la Iglesia Cuadrangular Cristiana del barrio Las Granjas. Para la mamá que tenga mucha tranquilidad, toda la familia, que Dios los guarde, que Dios nos ampare, los favorezca, porque uno está en este mundo y no sabemos mañana más tarde a dónde debemos llegar. Muchas bendiciones para todos y tener resignación. Y resignación para la mamá, pues que uno ya no está ni tranquilo en el andén de la casa de uno ni nada con tanta violencia que hay acá. Uniformados de la policía rindieron un homenaje con Calle de Honor junto a los compañeros de sexto grado de la Institución Educativa 26 de marzo a la cual había ingresado este año Solángela luego de haber estudiado en el Colegio Camilo Torres. Incluso personas que no eran allegadas a la familia llegaron para acompañarla en el duro momento y brindarle un mensaje de fortaleza y condolencia. Un caso que conmovió a toda una ciudad. Muy endolorido por la muerte de ella y todo eso, porque es una niña de 13 años, inocente, que no sabe nada. Y bueno, que Dios la tenga en su santo reino y que le dé fuerza a la familia. No la conocimos, pero nosotros compartimos dolor ajenos y también tengo hijas igualitas así a mi madre de ella, como a la niña mía. Entonces es un dolor muy grande que uno no lo puede soportar. La madre, el joven de 17 años de edad, quien también ese día resultó herido por una mala perdida en el pie cuando se encontraba con Solángela, a las afueras de la vivienda, acompañó las honras fúnebres y envió un contundente mensaje. La verdad, en estos momentos lo que quiero es justicia. Si el menor de edad cumple los 18 años en la Cromi, que salga y se vaya para la cárcel grande. ¿Cómo ha seguido tu niño en ese momento? Mi hijo está mal. Por la pérdida de su novia, eso nadie lo va a recuperar. Le doy gracias primeramente a Dios, que mi niño fue solamente en la pierna y no me lo mataron. Pero que se haga justicia. De Solángela recuerdo muchas cosas bonitas. Luego de la ceremonia, la caravana partió hacia el cementerio La Resurrección. La comunidad sigue clamando justicia por Solángela, quien ahora será un símbolo más de ese clamor que tiene la comunidad barranqueña, para que las autoridades establezcan acciones contundentes contra los grupos armados ilegales organizados y para que los violentos cesen esos ataques que están arrebatando la vida de inocentes. Gracias. 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 Gracias.